El Conjac, un nuevo producto para nosotros que nos llega desde la sabia, lejana y milenaria gastronomía oriental. Está revolucionando el universo de los foodies más healthy y es que no es para menos. Escucha sus múltiples beneficios. Efecto saciante tan solo 6 calorías cada 100 gramos. Es apto para vegetarianos, diabéticos y celíacos y además ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, el colesterol y el tránsito intestinal. Una maravilla. Vuelve a disfrutar de comer pastas, arroces o por ejemplo de una deliciosa lasaña con los productos de The Conjac Shop. Nosotros inauguramos canal de videorecetas con una que va a hacer que te chupes los dedos de lo buena que está. Arroz al azafrán con calamar. No te lo pierdas, te ayudamos a comer sano y lo hacemos más fácil de The Conjac Shop. Con ayuda de un colador lavamos bien el arroz con agua fría, escupimos y cortamos el ajo, la pastilla de ave creme bastará un cuarto, el calamar en tiras y reservamos. Primero vamos a preparar los rejos, los ponemos en una sartén junto con el ajo y un chorrito de limón. Los doramos bien y reservamos. Luego los utilizaremos para decorar nuestro plato. Aprovechando la grasa que han dejado los rejos, echamos a la sartén el arroz, el caldo desgrasado, la sal, el azafrán, las anillas de calamar y el perejil. Dejamos que el arroz absorba todo el caldo, así nos quedará un delicioso arroz meloso. Gracias. 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 Gracias.